Con la participación de más de 150 niños y jóvenes se realiza con éxito la segunda semana del campamento de verano en Ramos Arispe, donde se ofertan al menos seis disciplinas. Francisco Solís, titular del deporte, nos habla de cómo se superaron las expectativas en este año. Es fácil comentarte que el día de mañana, viernes, terminamos los cursos de verano, los cuales fueron todo un éxito gracias al apoyo de la alcaldesa Tita Flores por aprobar y permitir este tipo de proyectos. Nosotros teníamos una meta de 120 niños y jóvenes y terminamos con 166 niños y jóvenes aquí. En el curso constaron de dos semanas, llevamos seis deportes impartidos, béisbol, fútbol, básquetbol, scout, pentathlon y taekwondo. Uno de los objetivos de la alcaldesa Tita Flores con este campamento era mostrarle a los jóvenes las disciplinas que pueden practicar dentro de Ramos Arispe y así poderlos canalizar para que se integren a una de las diez escuelas con las que ya se cuenta. Los niños muy contentos, mañana tenemos la clausura, la entrega de playera, la entrega de diplomas y va a ser un rally deportivo donde vamos a hacer actividades recreativas. Prácticamente hoy jueves acabamos con el campamento normal y mañana tenemos la clausura. Vamos a tener también ahí un espacio de espuma para que los niños se diviertan. Entonces, todo un éxito sin ningún incidente el campamento, gracias a Dios. Con imágenes de Ceci García en recta final, Jimmy Morales.